Se llama el día de, igual el 15 de septiembre, 16 de septiembre, sorprendió a todos, bueno todos estaban así medio desvelados, pero ¿se acuerdan del amiguito de Peña Nieto? Se llama Eduardo Berastegui, este que incluso aparecía en fotos en el avión presidencial y que siempre hubo muchos rumores en torno a esto. Bueno, pues el 16 de septiembre fue nombrado en un alto cargo en Washington. Fue nombrado el asesor de un consejo de hispanos. Fíjate Mauricio, ve, chica esta foto. Eduardo Berastegui con Donald Trump y con Mike Pence, ¿no? Siendo asesor de algo que se llama el Comité para la Prosperidad Hispana, en donde van a impulsar programas hispanos y una mejor coordinación, y bueno, ese tipo de cosas que les encanta siempre a los gringos hablar. Pero ahí está Eduardo Berastegui en la Casa Blanca con Donald Trump, porque Trump este día hizo una serie de nombramientos de todo tipo, como embajadores, etcétera, etcétera, y aquí apareció Eduardo Berastegui como parte del asesor de algo que se llama el Consejo de Prosperidad Hispana. Este consejo nace hace algunas semanas, meses un poquito, después de la visita de López Obrador a Estados Unidos, y que Trump ve que fue una gran recepción, que le va muy bien en términos de popularidad a Trump, se le ocurre como que empezar a cautivar o a conquistar al voto hispano. Y entonces, dos semanas después, firma una orden ejecutiva que crea precisamente este Consejo de Prosperidad Hispana, en donde, bueno, pues es otra agencia más, otro órgano de gobierno más de Estados Unidos, para diseñar políticas a favor de los hispanos, diseñar cosas migratorias, diseñar ese tipo de cosas, ¿no? Al final, tan complejas que son, pero bueno, otro órgano más, dependiendo, claro, de la presidencia de los Estados Unidos. Nombra a el exgobernador de Texas, creo que se llama Rick Abbott, como el encargado, el presidente, o lo que sea, de esta comisión. Y ayer, el 16, nombra a este Eduardo Berastegui como asesor. Entonces, la pregunta es, ¡guau! ¿Quién coló a Eduardo Berastegui con Donald Trump? Y yo solo tengo un nombre, Mauricio. Luis Videgaray. Sí, es una nota sorprendente. Y sorprendente, no nada más la nota en sí, no nada más que se ha nombrado asesor, sino que Trump se tome la foto ahí en la Casa Blanca con él, que esté en la reunión ahí, Berastegui. Dices, oye, ¡qué barbaridad! O sea, ¡qué buen trabajo hace, señor, que ya está ahí! Sí, pues sí, la pregunta es, ¿cómo puede ascender alguien así, de esta manera, a la Casa Blanca? ¿Qué es lo que trae Berastegui, además del físico? Y me refiero a su cara, no sean malpensados. Ya estoy viendo en el chat muchos que por ahí le están dando vueltas a los rumores. Pero además de eso, tengo entendido que él es una especie de líder evangélico. Y eso es también parte del plus, digamos, que con eso se cuela y luego ya se mete más adentro. Ya cada quien ya con sus chismes, ¿no? Pero sí es sorprendente, es increíble. La verdad es que llama mucho la atención que ahí esté Berastegui. No sé si esté aprovechando también o buscando Trump con el físico, porque más bien es actor, se dedica a la televisión y trae el físico de actor. ¡No lo sé! Digo, son estas cosas que la verdad no las acabo de entender. Y vamos a ver qué resulta en el papel. Vaya, vamos a ver ya en la práctica si efectivamente fue más que un simple nombramiento o empieza a tomar las riendas ya de algunos asuntos en particular. Porque esto también, además del mensaje político, como dices tú, por lo de Peña y Videgaray, pues también significaría una alianza todavía más importante con ellos, ¿no? Sobre todo ahora en el marco del juicio contra expresidentes. Eso es sorprendente, ¿no? Y por cierto, el día de ayer, hace, no sé si se acuerdan, hace una semana, no sé si lo que andamos aquí, sí lo comenté en el chapucero, en el diario del MIT que se llama The Tech, este diario de Boston muy importante, salió publicada una carta de varios alumnos y exalumnos de esta institución, del MIT, en donde pedían que corriera a Luis Videgaray por corrupto, por ladrón, pillo y sinvergüenza. Y bueno, fue publicada. Bueno, ayer se publicó otra carta, pero esta firmada por el rector del MIT, por varios decanos del MIT, incluso por director de estos colegios e instituciones en el interior del MIT, donde trabaja Luis Videgaray, en donde dicen que ni más que Videgaray se queda, que ya Videgaray les contó a ellos que realmente él no es corrupto, que claro que le creen, pues como no, y que es bienvenido. Entonces, esto coincide también con la entrada de Verastegui. Estaba leyendo en el chat que Verastegui también trabajó en la campaña del gobernador de Texas. Bueno, puede ser, pero que te cueles ahí en la Casa Blanca, no estás tan fácil, ¿eh? Un personalista vinculado a Peña Nieto tuvo que tener seguramente una palanca tipo Jared Kushner. Bueno, Mauricio, nada más para finalizar. Fíjate que ayer hablábamos de la consejera esta del INE, que estaba difamando el Reforma, señalando que ella tenía una, no era mexicana, no tenía la nacionalidad mexicana, sino que era irrealmente inglesa y por lo tanto no podía ser consejera del INE. Bien, hoy publica en la portada, ayer, mira, ayer publica, manda una carta a la consejera del INE al Reforma, a ver, ponme el internet, ¿no? Entonces, donde hace la aclaración de que no, eso es falso, que ya tiene la doble nacionalidad, efectivamente, pero que según a una sentencia del Tribunal Electoral de hace un rato y del INE, etcétera, etcétera, que no hay ningún problema, o sea, que incluso fue verificada e investigada. Bueno, eso fue ayer. Y para que veas cómo es la chayotecracia, hoy publica en su portada el Reforma, no esta carta, ponme atrás la carta, no publica esta carta, publica que pide el dirigente del PRD que corran a la consejera del INE, o sea, a pesar de que la consejera del INE, esta que se llama Norma Irene de la Cruz, Magaña, manda, hace más de un día, la aclaración para que se publiquen el Reforma, hoy vuelven a insistir el Reforma, los chayoteros, en la misma noticia falsa. Digo, es que es increíble porque después los youtubers dicen, es que ustedes son alarmistas, etcétera, pues tal y por no ser exagerados, pero lo que es el Reforma son puros inventos literal, y después le aclaran y continúan con el invento. Caray, es sorprendente hasta dónde ha bajado, llegado el pasquín inmundo del Reforma. Sí, pues una más, ¿no? Sobre todo que ahí está bastante transparente el asunto, bastante sencillo de entender, el comentario que ella hace, la explicación del fallo del Tribunal Federal, que valida su nombramiento y por eso llegó, incluso pasó el filtro del comité, que fue el que validó la documentación de cada aspirante. Ya lo que realmente hicieron los diputados nada más fue aprobar la lista que ya había sido elaborada. O sea, este trabajo le corresponde al comité, el comité lo validó, el Tribunal Federal lo validó. O sea, ya realmente ya nada más es cuestión de hacer ruido. Entonces, vamos a mandarles a Verástegui también para que resuelva ese problema ya en Reforma, ¿no? Y una vez que se convierta en el embajador de la verdad entre los medios chayoteas. Bueno, amigos y amigas, es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más del ganso informativo. Así es, gracias. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les invitamos que se suscriban a este canal siempre con mucha información y análisis y que disfruten el fin de semana. Que tengan un buen día y nos vemos el lunes. Gracias. 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 Gracias.